Muy buenas tardes tengan todos ustedes, tardes o días, no estoy tan seguro todavía, pero espero que se le están pasando bien, no importando que hora del día sea. Estamos aquí de vuelta con otro episodio de Borderland 2 y si recuerdan el episodio pasado ayudamos a Moxie, a recuperar su entrevista que le hicieron acerca de su nuevo apadrinado que soy yo, un bot hunter, y ahora vamos con Tiny Tina. Para ayudarle con un trabajín, number one fan, never meet your heroes, eso suele ser una buena idea. Ay no. Cuanta intensidad, Dios mío. Bueno pues vamos a ayudarle a la pequeña Tina a encontrar a su ídolo, y sacarle un autógrafo que seguramente no va a ser por las buenas. Vamos a ver, déjame revisar mi mapa. Sí, hay que tomar la primera salida a la izquierda. Ay claro, por supuesto los chairos estos de las motos, taxi. Haciéndolo todo complicado, ¿por aquí? Sí, es que tengo, a veces tengo problemas con los mapas, no sé estar en su lugar. Puchas. O sea, quiere decir que aquí hay bandidos. Vamos a cruzar a toda velocidad sin frenarnos. Ay, ay, ay. ¿No hay bandidos? Neta, entonces ¿para qué me hacen bajarme del coche hasta allá? Vean, podrían hacerme bajar del coche por aquí cerca. Y ya. Sin pedos. Ay. Bien, ah. Uy, aquí hay otro. Otro cueste, pero eso será en otra ocasión. Primero lo que vamos a hacer es lootear aquí. Y aquí porque luego hay cosas. Vamos a ver que hay en las máquinas, si hay algo interesante. Por supuesto que no lo hay. Nunca hay algo interesante. Ando viendo misiles, sí. Uf. Bueno. Y va a comenzar el dolor de cabeza a continuación. Uf. Uf. Qué divertido. Nat. 59. Bueno, quizás no esté tan pesado. Necesitamos es poner... Um, 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 tú... Y tú... No, tú no. Um... Necesito algo de más. Volumen. Y tú lo que vas a hacer es... Quitarle el escudo a ese güey. Excelente. Y ahora nos vamos a encargar de este pequeño Psycho. Au. No te muevas. ¡Sí! Mira, hasta de la emoción, hasta me tembló la mano así horrible. Jeje. Déjame cubro. Porque si no... Ah, es que este güey sí hace muchísimo daño. Y aguantan un buen además. Déjame ver qué granadas traigo. Perfecto. Ahí te las encargo. Ah, se fueron para el otro lado bien. Esas granadas. Sí son comprensivas del trabajo que tienen que hacer. Siempre puedo confiar en ellas. No, pues no. Ah, me apañó ese barato ahí. Y además es el que me está quitando mi escudo. Aguanta. Sí, ya sabía yo. Ay, pues con razón. A ver si lo alcanzo a matar. Sí, creo que sí. ¡Yeah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Unta madre! Ouch. O sea, yo digo, sí, me voy a esconder en el callejón y me sale un negro ahí enorme. Casi, casi lo logro. ¡Ah! ¡Ah! Sí, es que The Pitdown es una zona de moquetes. Entonces siempre, siempre se pone muy intenso aquí. Y pesa. Pesa mucho para mi cartera y para mí porque... Los Rockets no son gratis. No sale suficiente de cada muerte. Espera, ¿es si lo recargo bien o me lo tengo que esperar otra media hora? Entonces, ¿qué? Lo que más coraje me da. A ver si con esto le alcanza. Sí, pero se quitó. Come to Butthead. Ay, espérate. No, 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 no. Aguanta, 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 aguanta. Cámara. Ya te puedo atender. Ven, lo poquito que uno hace de matar bandidos no sale para... 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 Ay, 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 ay. Cabeza. Uy. Ay, ay, bien. Gracias ese... Todo ese... Todo ese money shot. Desperdiciado. ¿Dónde está este... ¿Dónde está este... Aquí está este cabrón. Hijo de su... Muere, muere, muere. Muerto. Ahora sigues tú. Y lo que voy a hacer es quitarte tu escudito. Mierda. Ay, déjenme dispararme. Lo que estoy recargando. Solo ustedes pueden morirse así. Yo no. Entiéndanlo de una buena vez. Ultimate paras. Puta, a ver si alcanza. No voy a desperdiciar... Es que no voy a desperdiciar mis balas. Y no, no, no. Ay. ¿Quién fue? Ay. No, pues esto sí no lo voy a librar. Eh. ¿Para qué desperdicio mis misiles? Oye, ¿es que están 100.000 morlacos la docena? Así no me sale. Están súper caras las municiones en este juego. No siento que estén bien balanceadas. Si lo roca, ni se diga. Son lo peor de todo. ¿Ven que me recargo antes de ir para allá? Porque ya ven que se ponen aquí bien pinches intensos. Sobre todo, este es el que me interesa recargar. Y como se lleva algunos buenos 10 segundos... Listo. Pues ya está muerto, ¿no? Super badass. Ok. Lo que vamos a hacer es... Ablandarlo tantito de lejitos. Vamos a quitarle su escudito. Puñetero. Para continuación... Así como vamos... Dejarse el aire. Oye, no te escondas así. Ah, carajo. Pues ni modo. Vas a tener que ser tú un maestro. El que se va a morir porque yo reviva. Ahora... Carajo, es que pinche tendencia que tienen de echarse para atrás. Aquí está este minuto. Ya. Bien, entonces ya. Lo considero un avance. Aunque bueno, también matar a ese midget va a ser un avance plus. Y me falta uno por aquí. Como... Así de feo. Ay, genial. Bueno, aguanta, escudo. Aguanta, aguanta. No mueras. Ne, yo me voy a ir a esconder. Uh, un moradín. No sé qué era. Pero probablemente no era espeluznante. ¿Quién falta? ¿Eso es Psycho? No, hay un Bruiser ahí atrás. Ahí está, mira. Hijo de su... No, 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 no. Estos güeyes deberían de practicar lanzamiento de martillo en los olímpicos. Seguro se llevarían el oro. Cállate. Ay, 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 ay. Me quemo, me quemo. Piche drama que hace. Y el güey está entero. Lo voy a matar por chillón nada más. ¿Ven? Les digo piche dramísimo. Ay, ay, ay. Me quemo, me quemo. ¿Cuánto te hizo de daño uno? Parecen a mí cuando me quemo con el encendedor. O cuando le saco una tortilla del... Del comar... Uh, es un cofre. Repito, es un cofre. Ay, bueno. Digo... Podría ser peor. Podrían ser municiones. ¿Ah? ¿Eso qué es? Runner, biker. Tiene una pistola. Entonces, quizás no sea tanto problema. Ay, pero es de... Oh, 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 oh. Uy. Me dudo que quemar esto. Porque si no, me iban a derretir entre ácidos y pases. Y pasones, perdón. Onde pases. Viene que estuviéramos jugando americano. Escudo. Explosivo. Ahora, de lo único que recuerdo como chévere de estas zonas es que había varios... Varios cofresines que descubrí. Que valdría la pena seguir buscando. Aquí no están. Oh, no. Esto es una ciclónica. Entonces, no. Creo que ahí arriba había uno. Aquí están las escaleras. Dije, aquí están las escaleras. Hay municiones. ¡Epa! No, ya no juego contra motos. No mames. Pasan por encima y me matan. ¿Podría llegar de un brinco hasta allá? Yo creo que sí, pero luego ¿cómo me regreso? A ver. Me parece ser que es inevitable el enfrentamiento. Entonces, lo que vamos a hacer es... Es que mi intuición me dice que esto... No, no, porque quiero estar a distancia media. Pero la verdad es que las observaciones han dicho todo lo contrario. ¡Ah! Ahí viene. ¿Ven? No les hace nada. O igual, igual y si aguanta vara. A ver. ¡Acérquense! No sean... Cobardes. Es que esos pinches... Pasajes de desfile están del terror. ¡Sáquese la chingada! ¡Ay, güey! No te... Traté de... ¡Ay, ay, ay, ay! Cambio de estrategia. Escopeta, escopeta, escopeta. Aquí está. Adiós. ¡Ay, hay otro! Viene en el fila india. ¿De dónde salió este cabrón? No sé, pero ya fue a chingar a su... Abuela. Usted también vayas al demonio. El nano de pacotilla. Bueno, necesito cubrirme rápidamente porque... Esos pinches motos me van a hacer pomada. No te caigas, no te caigas. Venga, vamos de gane. ¡Uh! ¡Un cofrecín! ¿Y verdes? Bueno, pues sí. Ya empiezan a ponerse buenos los escudos verdes. ¡Ah! Ya sé dónde tengo que ir. Recuerdo que nos metimos a esa zona... De allá. No me he dinero. Y no encontramos absolutamente nada. Creo que ni un cofre sacamos aquí en ocasión. Me pregunto si este baby seguirá siendo vigente. Más le vale porque dejé ir otro rifle más que hace más daño a favor de esta madre. Y como somos bien atascados y tenemos siempre el rifle de ocasión, ya saben. Órale. Eso lo tengo que checar. Aquí está. Oye. Esta jirafa siempre está prevenida. No lo veo. No, así es que estaba con su puta. Al fin está muy cabrón. Es terrible. Por eso no lo dejé ir. Si creen que nada más lo utilizo por mamón, pues no. Si con este vencí al Leviatán en Captain Scarlet. De no ser pulmón como este, no lo hubiera logrado nunca. Bueno, miren. Aunque esos güeyes van a dar su tour escenográfico. Allá. Se van a dar un rol. Así me gusta. Y ahora hay que estar cerquita para fallar menos. Ay, ay, ay. Me duele, me duele. Sáquese la chingada. Ahora sí. Vamos a lidiar con ellos como se debe. A escopetazos. Aquí está. Ábranse. Quieren, quieren de mí, vengan por mí. No, se me hace que sí tengo que ir por ellos. Porque si no me van a hacer un movimiento de tenazas. Me van a madrear. Lo suaviso primero tantito. Y ahora sí se van a ir a chingar a su madre. Órale. Órale. Au. No le hace, no le hace. Tenemos control del tablero, ven. No se espanten, señores. ¿Del público? Ay, güey. No pasó nada. Bueno, vamos a ver si de volada podemos hacer algo para matar a esos. Ese güey se va a morir. Porque se tiene que morir. Porque valga la pena a mí. Guns and King. Ahora ese güey que está ahí. Entonces le está botando a la cabeza haciéndole tremendos 3 de daño. Estoy atorado. Repito, estoy atorado. No le estoy haciendo daño a nadie. Esto está del terror. Ah, es que pensé que era una barda. Bueno, ahorita se muere este rapidito. Dije, rapidito. Y listo. Vamos a recuperar. Chinga. Puto. No, 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 señor. Usted se va a chingar a su madre. Mientras, justo a tiempo. ¿Y qué crees que es lo que voy a hacer? Con tu fea cara. Bueno, primero voy a recargar mi arma. ¿Qué quiere estar volando por allá? Pues, ¿quién vuela más que estos cabrones? Enormisísimos. Puta, no le doy. Y así igual y si se muere. Necesito tú que aguantes. Listo. Ahora necesito que no aguantes para que te mueras rapidísimo. Mira, mira. ¿Cómo está esa granada? ¡Ay, güey! Uno sabía que había servicio a domicilio aquí. ¡Sáquese! Money shot, baby. Money shot. Aquí no había nada, ¿verdad? Quedamos. Ahí. En efecto, un... Estaba... El casting couch. ¿Qué es eso? Es un psycho, ¿no? ¿Qué es eso? Véanlo, morí. ¡Bum! Es que cuando trae rifle de sniper no fallan, pero ni por accidente. Uy, no. Ni tiempo me dio de ver. Esto parece ya un déjà vu. O sea, siento que estoy haciendo... ¡Uh, dinero! Lo mismo que hace unos quests cuando vino la primera vez a matar a Pyro Pit. Dígame, señor. ¿Qué le sirvo? ¿Qué gusta usted desayunar? No, no tengo de eso. Lo siento. ¿Eso trae escudo? No. No sé si podemos aventarnos como si fuéramos el borras. Pero primero... No, pues no necesito nada. No necesito vida aquí. Esto sí lo necesito. Sin dinero siempre es útil. ¡Yeah! Ahora... Creo que sí me conviene venir a matar a estos cabrones aquí. ¡Ah, chinga! Adiós. ¡Uy, uy, uy! Ya salieron todos. ¡Cállate! ¿Cómo que imperdonable? No mames. Si aquí el que no perdona soy yo. Bueno, señor, eso tenía razón entonces. Disculpa la... La confusión. ¡Ay, no sean mamones! ¿Cómo uno que me... Quita mi escudo y otro que me quita mi vida? ¡Cómone, comón, 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 comón! ¡Tú, tú, 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 tú! Esto va a estar muy de locos. O sea, uno me quita mi escudo de dos tiros y el otro con su escopeta. Digo, con su respeto, el sniper de fuego me quita la vida de tres tiros. ¡Ah! O sea, tengo básicamente dos segundos y medio para sobrevivir contra esos cabrones. Voy a pensarle. A ver. Son no tornato y creo que lo que voy a hacer es agarrar esta madre. Voy a tomar un vantage point desde aquí. Porque uno no trae escudo. Entonces... ¡Ay, cabrón! Oye, ¿estoy acá en pedazo de inútil? ¿No le dio? ¡Ja, ja, ja! No me dio, no me dio. ¡Ay! Quería hacer esto, en realidad. ¡Ay, te estoy irritando! Perdón, perdón, si te quise aplicar justicia, ¿eh? Discúlpame la vida. ¡Ay, no, man! Malditos tacaños no me dejaron loot. Nada, ¿eh? Nomás está esto de aquí. Que no es precisamente lo más generoso en cuanto a drops. Ni siquiera pinches granadas que me urgen. Ah, bueno. Eso se puede vender. ¿Se entra por agua? Creo que sí. Sí. Aquí está la entrada. ¡Ay, ay, ay! No sube. Ya me atoré. Gato, dame chance, ¿sí? Dame chance. Tengo que... Seguro no va a ser por las buenas. Hola. Pues así la vio. Ajá. Dijo que no. Sí, ya me voy, ¿no? Yo no me voy. Aquí ni siquiera hay compra. Ahí se ven, chatos. Ja, ja, ja. Uh-huh. Vámonos a entregarla. Venimos de volón. Venimos de volón. A entregar el cuestionón. Ah, no hay nada. Oh. ¡Órale! ¿Qué no nos habíamos volado todos los badonkadonks junto con todos sus conejitos? No recuerdo bien, la verdad. Pero podría recordar si viera mi... Mi serie que también estoy grabando, Borderlands, con los compas. Yo la vería si fuera ustedes. No hay nada de visión. Ja, ja, ja. Sí. La verdad es que fue mi tercer murder. ¿Sabes quién es mi número uno? Es... ¡Sí! ¡Oh, oh, oh! ¡Ball Hunter! ¡Hey! 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 ¡Hey, Ball Hunter! ¡Uh! ¡Zap! Ja, ja. Pobre sí, está muy perturbada. Bueno. Pues aquí lo vamos a dejar, este quest lo vamos a agarrar en el episodio siguiente. Así que no se lo vayan a perder porque se va a poner muy bueno. Ya voy a dejar de juntarme con Teglitina. Pero en lo que eso sucede, primero voy a hacer un quest y después me voy a despedir. O es al revés, no. Me voy a despedir y después voy a hacer un quest. Lady Tina... ¡Ay! Estúpidas escupetas. ¡Wow! En fin, espero se hayan divertido. Nos vemos en la próxima. Suscríbanse, like, comenten si les pareció interesante todo esto. Y nos vemos. Cuídense. ¡Adiós!